¿Qué es la oposición de los fondos? 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 Entonces, para resumirlo de una manera sencilla, ninguno tiene perdón, ninguno. ¿Por qué? Porque todo estaba allí. Porque si hoy una de estas insignes representantes de la nueva directiva viene y dice, el interinato no está en la Constitución. Ahora. Ahora. Ahora, casi cuatro años después. Viene y dice, el interinato no está en la Constitución. Ella se acaba de dar cuenta. Entonces, y como ella, otra gran cantidad de grandes expertos juristas de mi país están diciendo, ciertamente no está en la Constitución. Bueno, por lo menos se dieron cuenta. Demoraron algo los chicos. Entonces, ¿cómo le puedes pedir a la sociedad que entienda eso? Viniendo por esos mismos voceros. Viniendo con ese mismo mensaje. Hasta que no existe una real ruptura de la sociedad. Con la idea. Con todos esos personajes. Por eso es que es tan importante despersonalizar. Porque todos hicieron lo mismo. Todos. Todos. Todo el que le dijo a usted. Que con este proceso electoral. Con este sistema electoral. Después de que en el año 2004 quedó demostrado científica y académicamente la inviabilidad del sistema electoral venezolano. Todo el que lo invitó a votar. Es absolutamente corresponsable de eso. Ahora, coloque usted siempre las escalas de la responsabilidad. Es dirigente político de alto nivel. Es colaboracionista absoluto. Es dirigente político técnico que conoce de procesos electorales. Es colaboracionista absoluto. Es una persona del medio comunicacional de los que de verdad manejan información política especial. Es un colaboracionista absoluto. Es un director de una universidad. Es un decano de áreas que tengan que ver con la matemática. Porque eso es lo primero que tiene que dejar claro de que estadísticamente todo lo que estaba sucediendo es absolutamente fraudulento. Si no emitió un informe. Si no dijo un... Si no explicó nada de eso. Y más bien invitaba a votar. Es un colaboracionista. Y así va bajando usted en su escala de responsabilidad. Y era ciudadano de pie. Ese ciudadano de pie, que hace años tiene que haber asumido la responsabilidad ante la burla, pero todavía le queda la excusa de que la dirigencia, de que esa dirigencia comunicacional, política, académica, le decía que ese era el camino. Y el abido de liderazgo siguió esa dirigencia. Entonces, nunca es la misma responsabilidad la del líder político que la de ciudadano de pie. El ciudadano de pie hace rato estaba obligado a despertar. Pero entonces termina de entender que el que está arriba de usted lo hizo premeditadamente para darle continuidad a esto. O simplemente es un imbécil. Entonces, ¿para qué lo sigue? Esa es la primera parte para el despertar, para reencontrarnos con un país, para poder ir asumiendo responsabilidades, para poder recuperar a Venezuela. No sé qué decir realmente. Porque solamente con escuchar lo que nos relatas cada semana, nos damos perfectamente cuenta de toda la gran mentira. Y el venezolano no escucha, no quiere cambiar. No quiere. Entonces, ¿qué prefiere? ¿Escuchar que ahora Leopoldo se dio cuenta que algunos opositores tienen pacto con el gobierno? ¿Ahora? Y el que hizo pacto público fue él y su esposa, donde dijeron, mire, trabajaríamos juntos y queremos hacer... Toda esta cosa se la dijeron a los hermanitos Rodríguez. Y ya eran públicas las conversaciones de Dios dado con Leopoldo cuando se cuadró la entrega de Leopoldo. Bueno, es decir, mira, no hay aberración que este país no haya vivido. Tú sabes que eso, esto es bien interesante, ¿no? Porque ahí estamos viendo las aberraciones modernas que demuestran cómo la sociedad simplemente, gracias a su memoria corta, vuelve a repetir el error. Pero hay un punto para entender que el problema en Venezuela no es ni siquiera de estas últimas generaciones. Vamos a el cuarenta y tan. Aquí hubo el derrocamiento del gobierno del general Medina Angarita. Para ponerte aquí en perspectiva de lo que estamos hablando, nosotros tuvimos un dictador, Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez gobernó 27 años. Juan Vicente Gómez desplazó a su compadre y se quedó con el coroto, se quedó con el poder del país. Juan Vicente Gómez hizo a Venezuela. Porque Venezuela era un cuero seco, un poco de montonera, cada uno hacía lo que le daba la gana. El país era un verdadero desastre. Y ya habíamos salido de la guerra civil, pero los combates no cesaban. Y fue ese proceso que se llamó el proceso de los andinos, encabezado por Castro y Gómez, que empezaron a cambiar las cosas en Venezuela. Bueno, Gómez pacificó el país. Y se quedó con el país durante 27 años. Después de Gómez, Gómez, de una manera muy sensata, entre las acusaciones a Gómez se le encuentra el cargo de nepotismo. Se le dice que fue nepótico. Gómez especificó que el gobierno no debía quedar en su familia y designó quién iba a ser el hombre del gobierno. Y designó al que era su ministro de guerra y marina, al general López Contreras, para que se encargara del gobierno. Entonces, vamos a verlo de la discusión del nepotismo. Bueno, llegamos, López Contreras hace su gobierno y viene el gobierno de... Estamos hablando de gobiernos dictatoriales, ¿no? Son elecciones controladas por Congreso. Lo que había todo era realmente falso. ¿Por qué? Porque el asunto era mantener al país en orden bajo un gobierno de la Fuerza Armada. Después del gobierno de López Contreras era el gobierno del general Isaias Medina Angarita. Isaias Medina Angarita, que era un hombre con una visión de gobierno en cuanto a generación de país muy amplia, también tenía una visión política muy amplia, y eso le costó en su gobierno. Lamentablemente, el general Isaias Medina Angarita abolió lo que se llamó en Venezuela el inciso sexto de la Constitución, que era un apéndice de la Constitución que abolía la prohibición que existía, perdón, establecía una prohibición de los partidos comunistas y los partidos que exaltaban ideas comunistas o los partidos de izquierda en general. Al quitar el inciso sexto, por supuesto, se embalentonaron las estructuras comunistas. Y allí, los adecos lograron, en colaboración con quien después le corta la cabeza a los adecos, el general Marco Pérez Jiménez y un grupo de militares, logran sacar el gobierno del general Isaias Medina Angarita. El asunto es que ahí vino un gobierno de una junta revolucionaria que gozaba por Rómulo Betancur, que después dio el espacio para unas elecciones generales donde llegó al gobierno Rómulo Gallego. Eso se conoce como el trienio ADECO, tres años de gobierno ADECO en el cuarenta y tantos. Fue increíblemente devastador para el país. Fue salvaje lo que hicieron en esos tres años. Fue criminal lo que le hicieron a Venezuela, lo que le habían hecho a toda la estructura que estaba generando en Venezuela, por fin, estabilidad e institucionalidad. Los adecos en tres años le cayeron a patada a los 27 años de Gómez, a los años de López Contreras y a los años de Medina Pérez. En tres años pusieron el país de cabeza, lo volvieron leña, al nivel que los que lo habían ayudado a llegar al poder tuvieron que derrocarlo. Vino a la junta del gobierno estrictamente militar, encabezada por Delgado Salgo en Marco Pérez Jiménez, y esa estructura de gobierno después de vino solo en el gobierno de Gémino López Jiménez. ¿Y qué hizo mi país de irresponsables? Mi país de irresponsables apoyó el proceso ADECO. Un sector de mi país volvió a darle confianza a los ADECO. Y después hacen que el general Marco Pérez Jiménez tenga que dejar el poder y llegan los ADECO para sembrar todo el desastre de lo que hoy vivimos. Toda la pseudo-democracia que vivió Venezuela del 58 para acá es simplemente reflejo de aquel trienio ADECO. El chavismo hoy desarrollándose como se está desarrollando, es el espejo de aquel trienio ADECO. Es decir, esta sociedad que lamentablemente cuenta con una memoria increíblemente corta, a la cual se le quiebra la lógica, a la cual le viven sembrando incoherencias, el problema que nosotros tenemos es bien grave y es profundo en nuestra sociedad. Y todavía no queremos admitir la realidad. Ahora que el tiempo ha pasado y la gente está por fin reconociendo que le han mentido durante muchos años, que sin Gómez no hubiésemos tenido país, que sin Pérez Jiménez no hubiésemos logrado un proceso de urbanizar el país, de llevarlo a la modernidad, que aún hoy disfrutamos de las infraestructuras que generó ese gobierno, que ahora se entiende que por supuesto eran dictaduras que como no perseguían a comunistas y a socialistas. ¿Por qué? Porque simplemente estaban conscientes de lo que hace el socialismo. Hoy la gente está tomando más conciencia sobre aquella realidad. Aquella realidad que por supuesto son dictaduras. Eso es innegable. Pero cuando queremos colocar dónde están los beneficios de la pseudo-democracia, qué quedó de la Venezuela saudita, cómo fue que tuvimos ese término de Venezuela saudita y no tenemos nada generado, no tenemos ahorros, no tenemos estructuras, somos un país en ruinas. ¿Cómo eso en ese periodo, durante todo ese tiempo, no construyó a esa Venezuela saudita? Cuando nosotros vemos un Dubái, vemos un Qatar, vemos cualquier cosa de estas y lo que vemos es el desastre de lo que es Venezuela hoy. Cuando Venezuela tuvo posiciones privilegiadas en el mercado petrolero del más alto nivel, cuando Venezuela sigue siendo la principal reserva petrolífera del mundo, de la reserva certificada. Entre todas, tantas riquezas, cuando volvemos a lo que es nuestra institución geopolítica, nuestra institución geográfica, cuando entendemos nuestro clima, nuestra maravillosa tierra, cada una de estas cosas, bueno, pónganlo en esa misma foto. Pónganlo en esa misma foto. El chavismo solo es hijo de la pseudo-democracia. Toda la destrucción que sembró la pseudo-democracia permitió el chavismo. Y el chavismo es reflejo de aquel trienio adecuado. La gente es incapaz de colocar eso en uno detrás de la otra y darse cuenta de vivirlo con el doctor. Y hoy son incapaces de colocar lo más corto. Estamos hablando de que los mismos diputados, el mismo Polo, Julio, León y todos los capriles, toditos, le dieron peso, piso político a esta ridiculez del interinato. Toda la estructura académica comunicacional del país le rindió culto a semejante caricatura. Son tan ridículos hoy que muchos dicen, y le agradecemos al presidente Guedo, es que es una cosa enferma. El daño que le hacen a Venezuela todos los días, cada vez que abren su hocico, simplemente lo que refuerza es la incoherencia y, por supuesto, refuerza la siembra de irresponsabilidad de esta sociedad. Hay las fisuras en la oposición, obviamente, son innegables. Pero, ¿cómo hace? Vamos a ponernos en el lugar del venezolano que lo que está tratando es de llegar a la mitad de mes, no a fin de mes, de llevar algo a su familia, porque hasta Don Maduro volvió a reconocer que hay gente que está en una situación bastante difícil. Lo que estaba leyendo es que la Universidad Católica Andrés Bello dijo que el 53.3% de los venezolanos viven por debajo del umbral de pobreza extrema. ¿Cómo hace ese hombre, esa mujer, para entender lo que está pasando? Si la oposición no se opone, si el gobierno no ayuda, ¿es difícil poder abrir cabezas cuando la preocupación más grande es qué le doy de comer a mis hijos hoy? Exacto. Ya cuando el hambre mata la posibilidad de pensar, por supuesto avanza el proceso revolucionario. Entonces, no hay espacio. Uno, con eso hay que ser muy sincero. Siempre hablamos de que los grandes cambios que tienen las sociedades a nivel global y histórico son hechos por vanguardias que toman la decisión y regularmente pasan por encima del pensamiento general de la población para poder generar los cambios necesarios que pueden traer beneficios a esa población. Esperar que esa población que está con incapacidad hasta de pensar en cada ella la respuesta es un imposible. Fíjate, hoy nos encontramos en Venezuela con una serie de protestas. Ha habido una serie de protestas, los maestros están protestando. Entonces todo el mundo empieza a protestar y todos van pidiendo reivindicaciones. Entonces le dices al gobierno tiránico, señor tirano, por favor, entiéndalo, yo estoy pasando hambre. Por favor, señor tirano, es necesario que me suba el sueldo y que la próxima vez que ponga zapatos baratos ponga unos que tengan mejor calidad. Entonces se aprendieron bien el discurso que les decía a Capriles de que la gente en el país no protestaba por libertad, sino protestaba por pollito y papel colé. Entonces eso se lo metieron al país, eso se lo metieron al ciudadano opositor en la cabeza. Y cuando el ciudadano opositor dejó de preocuparse por entender que la libertad era su oportunidad para desarrollarse y quedó sumido bajo la esclavitud del Estado paternalista, sumido bajo la estructura de la tiranía, simplemente lo que le queda es pedirle, por favor, al señor tirano, que de alguna manera solucione el hambre que él tiene. Eso es un logro en conjunto de gobierno y oposición. Lo han hecho bien, de manera sincronizada, de una efectividad total. Entonces, por supuesto que esta sociedad, que no es ni siquiera la sociedad a la que están haciendo referencia, que está por debajo del umbral de pobreza, es decir, no estamos hablando ni siquiera de estos profesores que están protestando y están protestando con canas de hambre, que están protestando con ropa derruida. Están protestando porque la realidad no los deja vivir. Ellos están mucho mejor que la sociedad a la que tú señalas con ese nivel de pobreza. Y es eso. Este país lo ha llevado el socialismo a esta realidad. Esta realidad donde el común denominador es la tristeza y la pobreza. Y la misma es opacada por muchas lucecitas, por un derroche increíble por parte de la nomenclatura afiliada al chavismo. Y por una cosa que resulta hasta vergonzosa tener que convivir cuando uno da una vuelta por la ciudad, porque es ese efecto constante del cual vivimos hablando. Un restaurante lleno de vehículos lujosos en la puerta y al lado del restaurante de la esquina, niños comiendo de la basura. Esa es la realidad venezolana y es una realidad que es evidente. Golpea todos los días, pero mucha sociedad prefiere sumirse en la mentira. Esa es la realidad. El hambre está ahí. La tristeza, la desolación, la destrucción es evidente. Somos un país en ruinas, en ruinas. Tú vas al aeropuerto y te sientes tan mal entendiendo que estás hablando de Venezuela, del potencial increíble, lo que significa Venezuela en todo sentido. Y ves el desierto que es, ves lo viejo que está, ves la falta de modernidad, ves la ausencia de todo frente al increíble potencial. Todo eso se llama socialismo, porque el socialismo siempre mata. Y una de las cosas que hace, tanto mata de hambre, mata el espíritu y genera todo este caos.